La programación anual de Pantalla Pinamar se nutre de películas que personalmente cada año voy a buscar, encuentro. Y cuando yo veo una película que me convoca de manera particularmente intensa, esa noche lo duermo porque lo que hago es soñarla para la platea de la próxima edición de Pantalla Pinamar. Fui testigo de cómo nació Pantalla Pinamar, de cómo nació este festival con un cine de altísima calidad que sintetiza la mejor oferta cinematográfica de la República Argentina en el último año. Y la verdad que a mí me pone muy contento que Pinamar sea por un rato un testigo internacional, cosmopolita. La programación que hay es excelente y espero que la disfrutemos sin ninguna duda. Este trabajo que viene haciendo Pantalla Pinamar, de acercarnos la producción cinematográfica de países que a veces cuesta que lleguen a muchas salas, es algo de lo cual nosotros también tenemos mucho para aprender, para hacer que la producción del talento argentino en materia cinematográfica y audiovisual llegue a cada vez más públicos, nuevos públicos en la Argentina y sobre todo también en otros países. Gracias.